Bueno, así es como se está lloviendo acá la dirección cuando se les habló a Dirección Departamental de Escuela de una rajadura una rajadura que hay una rajadura que tenemos en el techo que es más o menos de un centímetro no se les estaba mintiendo así es como se llueve esta es la situación por la cual la escuela se han cortado las actividades esta es una acá podemos ver tenemos conexiones eléctricas como la del ventilador llamala Tachi y decirle que venga urgente vean es como si una ganilla estuviese abierta esta es la situación con la que Dirección Departamental de Escuela pretende que nosotros trabajemos tenemos que ir a la mayor parte de las personas de la gente que es el que nos ha cambiando es el que nos ha ayudado a la vivienda tenemos que ir a la persona que nos ha demostrado la versión que nos ha ayudado a la vivienda que nos ha ayudado a la vivienda